Vamos a tener ahora un ejercicio muy especial que está muy entrañablemente unido a la vida de la Iglesia y se llama Lectio Divina La Lectio Divina es una manera de acercarnos a la Escritura uniendo la lectura y la oración Quiero contarles antes de empezar que con tantos años que Dios me ha concedido prestar este servicio misionero esta es la primera vez que me piden hacer una Lectio Divina directamente con ustedes por eso anoche yo le estaba preguntando al Padre bueno, ¿y qué es lo que quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que hagamos? y Él me ha dejado una amplia libertad y vamos a fiarnos del Espíritu Santo para este ejercicio y esperamos en el Señor que esté muy bien Igualmente quiero dar un saludo muy cariñoso a aquellos que llegan, que hoy se integran al retiro ¿Quieren levantar la mano quienes llegan ahora domingo por primera vez? Hola, hola, ¿dónde más tenemos manos levantadas? Tú también, muy bien Tú también vienes por primera vez bueno, a este retiro, a este momento entonces, vamos a ponernos de pies, por favor vamos a ponernos de pies y vamos a pedir el don del Espíritu Santo que nos acompañe en este momento y que podamos de la mejor manera aprovechar esta lectura que es oración y esta oración que es lectura Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven en el nombre del Señor vamos a repetir esa invocación porque lo más importante cuando hacemos esta lectura orante es que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven en el nombre del Señor Espíritu Santo una vez más Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven en el nombre del Señor en el nombre del Señor acompáñame ilumíname ilumíname toma mi vida acompáñame acompáñame ilumíname ilumíname Espíritu Santo ven, ven ven todos Espíritu Santo ven, ven Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Ilumíname y transfórmame tú cada día. Ilumíname y transfórmame tú cada día. Ilumíname y transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Permanecemos de pie su momento. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que eres a la vez sosiego para nuestras almas y fuerza para nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, que sanas nuestras heridas y a la vez nos preparas para el combate. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que nos concedes escuchar, pero que también nos das el don de hablar y dar testimonio. Espíritu Santo, que alcanzas lo más profundo de cada corazón y a la vez nos enseñas a ser un solo corazón. Espíritu Santo, que abundas en tus dones, en tus carismas, y que quieres dar abundante fruto en cada uno de nosotros. Nosotros te repetimos con el himno de la iglesia, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, Espíritu Santo, viento nuevo de Dios, aliento del Altísimo, sello de la Trinidad y sello en nuestras almas. Míranos con piedad y haz tu obra en nosotros. Danos ante todo la gracia de la fe, de la esperanza y del amor. Espíritu Santo, que podamos creer sin vacilación, que podamos esperar con alegría, que podamos amar con generosidad. Espíritu Santo, abre para nosotros el sentido de la Sagrada Escritura. Espíritu Santo, abre para nosotros la verdad de nuestro propio corazón, para que dejemos a un lado toda disculpa, toda excusa, toda justificación, y seamos presentados ante el Padre Celestial en la verdad de lo que somos, y en la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Espíritu Santo de Dios, Tú que inspiraste las divinas Escrituras, inspira ahora nuestros corazones para comprenderlas, para orar con ellas, y para hacerlas vida en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, que eres generoso en tu propio nombre, porque por eso eres llamado el don. Tu nombre mismo es regalo, tu nombre mismo indica donación, entrega. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llena con tu aliento divino lo profundo del corazón de los que estamos aquí presentes, y quienes después un día escuchen estas palabras. Gracias, 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 Espíritu Santo, porque eres la misericordia que se derrama, porque eres la alegría incontenible, porque eres el único que puede mostrarnos la mentira que pulula en el mundo, y la verdad que es abundante en el corazón de Cristo. Espíritu Santo, te pido una bendición especial, para aquella persona, hombre o mujer, que en este momento se encuentre más necesitado, esa persona que tal vez viene con una tristeza muy grande, esa persona que viene con una preocupación muy grande, esa persona que viene con un cansancio profundo de la vida, esa persona que tiene un interrogante insoportable, que se haga realidad en nuestra vida lo que dice tu nombre también, que tú eres el consolador, que tú eres el que puede dar ese consuelo a nuestros corazones, que seamos levantados, que seamos restituidos, que seamos reconstruidos por tu acción bienhechora. Espíritu Santo, tú eres nuestra alegría, la alegría que no se apaga, ¿cuántas veces las alegrías del mundo dejan al final amargura? Tú eres la alegría que no se apaga, eres la alegría en el sosiego, eres la alegría en la esperanza, eres la alegría en comunión, eres la alegría sin arrogancia, eres la alegría sin remordimiento, purísima alegría, Espíritu de Dios, habita en nosotros, lo suplicamos unidos a Cristo nuestro Salvador, suplicamos tu presencia en el nombre de Cristo, suplicamos tu auxilio en el nombre de Cristo, la gloria, la alabanza, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu, y tu Espíritu regálanos, contemplar con amor el rostro de Cristo, y saber que somos, en verdad, hijos del Eterno Padre. Nos unimos a la oración de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, sanificado seas tú, venganos a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. oración a los santos ángeles de Dios, ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra, sois ministros de su providencia para con los hombres, haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios, y al servicio de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, conservemos este espíritu de recogimiento, iniciamos ahora nuestra lección divina, una lectura orante, una oración que se apoya en la palabra, que se apoya en la lectura de la palabra. En esta ocasión, y de acuerdo con este hermoso Congreso Eucarístico al que hemos sido convocados, vamos a tomar como texto fundamental el capítulo sexto de San Juan, y lo vamos a leer en oración, y lo vamos a comentar, guiados por el Espíritu Santo al que hemos llamado, lo vamos a comentar también en oración. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Esta es la primera escena de este capítulo. Una gran multitud que sigue a Cristo, aunque si vamos a ser más explícitos, una multitud que sigue los milagros de Cristo. El Evangelio nos presenta con honestidad, veían los milagros que hacía con los enfermos, y por eso lo estaban siguiendo. Perseguían a Jesús, pero en realidad buscaban los milagros. Estaban detrás de Cristo, pero en realidad estaban buscando su propia salud. Señor, creo que así somos todos. Creo que todos llegamos a tus pies en primer lugar buscando una solución para nuestros problemas. Miro a mis hermanos aquí presentes y miro mi propio corazón. Y me pregunto, ¿Cómo hemos llegado hasta ti? Y la respuesta casi siempre es porque tuve un problema porque tuve una ruina porque tuve una enfermedad porque estaba muy enferma mi hija porque me echaron del trabajo porque no podía más con un vicio. Oh sí, Señor Jesucristo, esa es la realidad del ser humano. Muchas veces tenemos que experimentar la necesidad vernos contra el polvo no encontrar otro camino. Y es entonces cuando volvemos la mirada a ti. ¿Qué contraste Jesús entre tus ojos y nuestros ojos? De nuestros ojos se puede decir lo que dice aquel Salmo. Como están los ojos de los esclavos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava en manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor. Esa es nuestra mirada, por lo menos al principio, mirada de esclavos que miran las manos del Señor esperando recibir un regalo y esperando evitar algún azote. Esos somos nosotros. Mirada de esclavos, mirada de necesitados, mirada de gente en problemas. Qué distintos, en cambio, tus ojos, Señor. Qué distintos tus ojos que ya muestran la generosidad divina. Qué distintos tus ojos, ventanas preciosas que nos dejan ver la luz que trasciende toda luz. Qué hermosos son tus ojos, Cristo. Qué bello para nosotros un momento cerrar nuestros ojos y aunque sólo sea con la imaginación encontrar tu mirada llena de brillo, de verdad y de belleza. Volteaste a mirar al apóstol Felipe y le haces aquella pregunta que Felipe no podía responder. ¿Dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Luego el evangelista nos va a contar que eran cinco mil familias. Cinco mil familias. Cuando en la Biblia se cuentan solamente los varones no es que se descarte a la mujer es que se supone que cada varón tiene que ser cabeza de familia. Cuando en la Biblia nos dice que fueran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños lo que nos está diciendo es que eran cinco mil familias. La respuesta de Felipe no se hizo esperar. Dice el apóstol doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Me pregunto Jesús ¿Por qué le hiciste tú esa pregunta a Felipe? ¿Por qué le preguntaste lo del pan si tú sabías que ibas a multiplicar el pan? Y hay una respuesta que creo que me sugiere el Espíritu Santo. Tú le preguntaste eso a Felipe para que Felipe descubriera su propia limitación y así obras tú también Señor con nosotros muchas veces tú tienes que demostrarnos nuestras limitaciones porque es tu manera de sanarnos de nuestras enfermedades especialmente de una muy terrible la más espantosa de todas la soberbia la soberbia que nos hace autosuficientes la soberbia que nos hace duros para con nuestros hermanos la soberbia que es principio de toda explotación injusta y de toda dureza contra los pobres ¿Y cómo se puede solucionar la soberbia? Lo primero es descubrir que no lo puedo todo por eso a veces Dios nos lleva a un rincón donde decimos y ahora sí no sé qué hacer tal vez varios de ustedes hermanos queridos que me acompañan en esta oración varios de ustedes han experimentado lo mismo varios de ustedes han experimentado que ha llegado un momento en su vida en que no saben qué hacer y ahora yo ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esta enfermedad que no tiene curación? ¿qué hago con este vicio que no me lo puedo arrancar? ¿qué hago con este duelo que me está hundiendo también a mí en la tumba? ¿qué hago con este fracaso que me humilla que me duele y que me encadena? a veces tú haces eso Señor a veces tú nos llevas a que descubramos nuestra propia limitación así tú le mostraste a Felipe que no había nada que hacer era un lugar desértico quiero decir un lugar que no era apto para la comida humana luego el evangelista nos dice como en un rasgo de simpatía como en una cosa chistosa nos dice que pasto había muchísimo había mucho alimento para las vacas pero no para los humanos no había cómo comer ahí y tú enfrentaste a Felipe con su propia imposibilidad que Felipe se diera cuenta de la imposibilidad del límite que tenía muchas veces tú haces lo mismo con nosotros nos muestras que no podemos para que soltemos esa soberbia para que dejemos esa dureza para que bajemos la cabeza para que aprendamos a orar y si vamos a ser sinceros hermanos muchos de nosotros hemos aprendido a orar solamente cuando ha llegado el problema que no podíamos resolver ahí fue cuando nos verdaderamente nos hincamos ahí fue cuando verdaderamente le dijimos sólo tú señor sólo tú puedes hacer algo en este momento sólo tú señor tú le preguntaste a Felipe y Felipe contestó y la respuesta de Felipe fue aquí no hay nada que hacer pero otro de los apóstoles tuvo una pequeña ocurrencia este otro apóstol se llamaba Andrés Andrés dijo a Jesús nos cuenta el evangelista aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados pero qué es esto para tantos aquí tenemos otro momento importante es el momento en el que un apóstol en este caso Andrés le presenta a Jesús lo poco que tiene que podían hacer cinco panes frente a cinco mil familias cómo se reparte un pan entre mil familias es demasiado poco pero Andrés hizo bien aunque fuera muy poco le presentó a Jesús lo poco que tenía y yo te invito hermanita querida y yo te invito hermano a que también tú le presentes a Jesús lo poco que tienes porque a veces lo único que uno tiene es tan poquito este momento esta escena nos hace recordar ese otro momento cuando un papá le dijo con toda angustia a Cristo tus discípulos han tratado de sacarle el demonio que tiene mi hijo pero no han podido y tú Jesús le contestaste a ese hombre no temas solo ten fe solo ten fe y el hombre dijo con un grito yo tengo fe pero ayúdale a mi fe que sinceridad tan bella yo tengo fe pero ayúdale a mi fe ayúdale a la poquita fe que tengo ese hombre le presentó a Jesús lo poquito que tenía de fe y Jesús tomó ese poquito como en esta escena tomó los panes y los peces no dejes de presentarle a Jesús tu poquito ese poquito que tienes ese poquito de vida ese poquito de fuerza ese poquito de esperanza ese poquito de fe no dejes de presentárselo a Jesús y le dirás a Jesús con mucha humildad esto es todo lo que tengo y Jesús te lo va a recibir algunas personas caen en la trampa del demonio porque el demonio trata de decirnos no vale nada lo que te queda ya te volviste viejo y enfermo ya no vale nada ya no tienes nada que hacer ya perdiste tus mejores años ya perdiste tu salud ya perdiste tu oportunidad la biblia nos presenta el lenguaje del diablo en boca humana hay un par de libros que nos muestran como el demonio a veces habla a través de personas recordemos lo que le sucedió a Job en el libro de Job se cuenta que este hombre que era muy próspero y feliz y muy fiel a Dios tuvo que pasar por una cantidad de desgracias y pérdidas y en medio de todas esas pérdidas su corazón logró mantenerse fiel la frase que decía Job era esta el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor permanecía fiel el santo Job pero por un momento a través de la esposa de él parece que hablara el demonio porque llena de impaciencia esta mujer de ver que solo llegaban enfermedades y ruinas y accidentes y muertes le soltó esta palabra a Job y yo tiemblo al decirla porque es una pura blasfemia pero está ahí en la biblia para mostrarnos como el demonio a veces quiere hablar a través de nuestra boca aquella mujer soltó esta palabra maldice a Dios y muérete esa expresión está en la biblia si no yo no la pronunciaría aquí y eso es lo que quiere el demonio que aunque nos queda todavía un poquito de vida aunque nos queda todavía un poquito de fe aunque nos queda todavía un poquito de fuerza lo que el demonio quiere es que nosotros le hagamos caso maldice a Dios y muérete eso es lo que quiere el demonio pero mis hermanos no debemos hacerle caso al espíritu de las tinieblas aunque solamente nos quede un poquito de vida aunque solamente tengamos un hilo de fe aunque solamente sea un poquito de fuerza lo que nos quede ese poquito de fuerza hay que entregárselo a Dios y ese poquito de fuerza tiene que ser como nuestros panes y nuestros peces observa las palabras que dice el apóstol Andrés que es esto para tanta gente bien consciente era aquel hombre bien consciente era aquel apóstol de lo poco que tenía pero aunque era muy poquito se lo entregó al Señor y Cristo le respondió mira lo que sigue Jesús dijo haced que la gente se recueste se recostaron en número de unos cinco mil entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados nosotros sabemos bien hermanos amados nosotros sabemos bien a quien le dio gracias Jesús le dio gracias al Padre Celestial que es el que da todo y es un ejemplo para nosotros aunque solo me quede un poquito de salud aunque solo me quede un poquito de vida no dejaré de dar gracias y darle gracias a Dios gracias Señor por esto que me queda porque acuérdate que el enemigo quiere que te fijes en lo que te falta el enemigo quiere que solo mires lo que te falta en cambio Dios quiere que mires todo lo que ya has recibido y lo agradezcas y por eso Jesús dio las gracias pero hay otro sentido que es muy bello hermanos queridos si tú miras el texto lo que aparece es que aquel muchachito por manos del apóstol Andrés le dio sus cinco panes y sus peces a Jesús y que dijo Jesús gracias o sea que el sentido principal es que Jesús dio las gracias a Dios pero también Jesús parece que le diera las gracias a ese muchacho esto es tan bello cuando tú piensas que Jesús le dio las gracias también a este muchacho gracias sé que es una interpretación un poco figurada pero es real el apóstol San Pedro nos dice en su primera carta descarguen en Cristo todas sus preocupaciones porque Él se preocupa por ustedes esa frase es de San Pedro y está en la primera carta descarguen en Cristo sus preocupaciones descarguen en Dios sus preocupaciones porque Él se interesa por ustedes y no hay algo más bello que pensar que tú le entregas esa carga pesada esa angustia que tienes angustia por tu hogar angustia por tu salud angustia porque no te alcanza el dinero angustia porque llegó la vejez porque estoy muy solo angustia porque no sé si voy a encontrar alguien que me ame tú tomas esa carga pesada y se la entregas a Cristo y Cristo y Cristo te dice gracias tú llegas al confesionario hoy también va a haber confesiones tú llegas al confesionario tú te acercas al sacerdote con esa carga pesada de todas tus culpas tú te acercas al sacerdote y le entregas soy un pecador soy un egoísta soy un mentiroso he cometido tantas faltas he ofendido he herido he caído he recaído he recontracaído tú le entregas a Jesús todas tus cargas y es hermoso pensar que Jesús las recibe te mira a los ojos con esos ojos de él que son los más bellos te mira a los ojos y te dice gracias alguien me podrá preguntar que tiene Cristo que agradecer si yo le entrego mis pecados que tiene Cristo que agradecer si yo le entrego las bolsas de basura las malolientes bolsas de basura de mis pecados que tiene Cristo que agradecerme si yo le entrego mis preocupaciones todas esas angustias que llevo años llevando y cargando y ya no sé qué hacer con ellas ¿por qué Cristo me agradece si yo le entrego eso? pues figúrate que te tengo una respuesta ¿por qué Cristo te agradece cuando tú le entregas tus angustias y tus preocupaciones y tus pecados? eso es lo que me preguntas yo te voy a responder y el Espíritu Santo me va a ayudar y yo te voy a responder te voy a contar esto el fondo de tu alma es un espejo y en ese espejo se refleja Dios el fondo de tu alma de la tuya y de la mía el fondo de tu alma es un espejo y tú estás hecha tú estás hecho a imagen de Dios la imagen de Dios reposa en lo profundo de tu corazón porque tú fuiste hecho fuiste hecha a imagen de Dios porque eso es importante porque ahora piensa que es el pecado lo hemos comparado con una bolsa de basura encima de la imagen de Dios que es lo que hemos echado nosotros bolsas de basura basura y más basura eso es lo que le hemos echado a la imagen de Dios cada mentira que hemos dicho cada fornicación que hemos cometido cada envidia cada crueldad cada falta de fe basura y basura que le hemos echado a la imagen de Dios que pasa cuando tú arrojas de tu corazón toda esa basura que es lo que se ve otra vez que se ve la imagen de Dios o sea que cuando tú le entregas a Cristo tu basura y él quita de tu corazón la basura que es lo que Cristo ve en el fondo de ese corazón que se ha limpiado que es lo que ve la imagen de Dios tú puedes ver la imagen de Dios pero sobre todo Cristo saluda al Padre Celestial en tu corazón que se ha limpiado dime si esto no es muy bello Cristo saluda al Padre Celestial en la imagen de Dios que reconoce en ti cuando tú has sacado fuera cuando tú has echado fuera toda la mentira toda la suciedad todo el egoísmo todo el doble juego toda la trampa en la que uno ha vivido por eso Jesús cuando tú le entregas tus pecados Jesús dice gracias y he dicho antes que el gracias de Cristo es gracias a Papá Dios pero Jesús también te lo dice a ti porque la imagen de Papá Dios está en ti o sea que Jesús saluda a su Padre Celestial viendo la imagen del Padre en ti cuando tu corazón se limpia Jesús tomó los panes y tomó los peces hizo la acción de gracias y después los repartió los repartió y empezó a darles los panes pero ahora los panes no se acababan y les daba más panes y los panes no se acababan y les daba los peces y los peces no se acababan los panes no se acababan los peces no se acababan porque no se acababan porque la fuente de todo amor de todo poder y de toda bondad que es Dios ha entrado en juego donde entra Dios el amor no se acaba donde entra Dios la alegría no se acaba donde entra Dios la paz no se acaba cuando tengas un tiempo de oración vete al santísimo y lee despacio los capítulos 14 15 y 16 de San Juan no los alcanzamos a leer todos aquí por supuesto 14 15 y 16 y vas a encontrar que hay tres regalos que Cristo prometió que no se iban a acabar les prometió una alegría perfecta les prometió una paz indestructible Cristo les prometió alegría y les prometió paz una paz que no se iba a acabar una alegría que no se iba a acabar una vida que no se iba a acabar cuando Dios llega a tu vida el amor no se acaba es lenguaje del mundo cargado de pecado eso de que el amor se acabó si yo estaba muy enamorado de ella pero usted sabe el amor se acabó el amor que se acaba fue el que se desconectó de la fuente es lo mismo que pasa cuando tenemos un ventilador de esos ventiladores eléctricos si tú lo desconectas por un momento las hélices siguen pero se van deteniendo 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 hasta que se paran si te desconectas del amor el amor se te apaga si te desconectas de la fuente de la alegría la alegría se apaga si te desconectas de la fuente de la paz la paz se apaga y te quedas sin paz que fue lo que hizo aquel muchacho que regaló sus panes y sus peces por mano del apóstol Andrés lo que hizo ese muchacho fue conectarse a la fuente y el que se conecta a la fuente ya no se apaga si tú quieres que tu matrimonio dure hasta el último día permanezcan ustedes conectados a la fuente ahí no se les va a parar que tiene que hacer un sacerdote y mientras digo esto como siempre les recomiendo oración por nosotros los sacerdotes este servidor de ustedes ya cumplió yo cumplí hace poquito 31 años de sacerdocio el amor no se apaga el amor no se apaga la alegría no se apaga si yo algo quisiera el día de hoy lo que yo más quisiera el día de hoy es celebrar de la mejor manera de la manera más bella más pura y más unida a Cristo la Santa Misa igual o mejor que el día de mi ordenación igual o mejor ¿saben lo que tiene de importante el número 30 en un sacerdote cuando un sacerdote cumple 30 años de ordenado yo ya los cumplí los cumplí el año pasado las estadísticas muestran que ha podido celebrar alrededor un poquito más o un poquito menos en mi caso estoy seguro de que es más de 10.000 misas los 30 años son la fecha de las 10.000 misas o sea que Dios me ha concedido celebrar esto es increíble más de 10.000 veces la Santa Misa pero te cuento una cosa si esta fuera la de hoy la Misa 10.001 yo quiero celebrar la Misa 10.001 con más amor que celebré la Misa número 1 y eso quiero también para los matrimonios que cuando se tomen de la mano que cuando se abracen que cuando se amen en la intimidad que cuando se den un beso se den ese beso sintiendo que ahora es con más amor el lenguaje del mundo es que el amor va de para abajo el lenguaje del mundo es que primero te amaba mucho y ahora te amo menos y mañana despídete ese es el lenguaje del mundo el lenguaje de Dios es otro el lenguaje de Dios es mi amor era inmaduro mi amor era demasiado material se quedaba solo en el cuerpo en la piel mi amor era demasiado sensual se quedaba solo en los sentidos mi amor era demasiado pequeño y en el fondo más parece que me amaba yo a través de ti que te amaba a ti mi amor era pequeño pero ahora que ya cumplimos 30 años 40 años 50 años ahora mi amor ha madurado ahora te amo mucho más porque estamos conectados a la fuente ahora te amo más mua mua ese es el amor conectado a Dios ese es el amor los panes no se acababan los panes no se acababan porque Cristo no se acaba los panes no se acababan porque su poder no se agota los panes no se acababan porque la bondad de Dios es infinita quizás algunos de ustedes han oído predicaciones que niegan este milagro y lo quieren cambiar por otras cosas dicen ah fue que Jesús les enseñó a compartir saben que ese es un ataque del demonio el demonio quiere destruir este milagro por las enseñanzas que acabamos de ver porque el centro del milagro es lo que acabamos de decir que lo que le das a Dios nunca se agota en cambio fíjate que en el compartir el centro en donde está en el ser humano yo te comparto tú me compartes tú le compartes a él él te comparte a ti esa interpretación que es una interpretación incrédula propia de incrédulos esa interpretación en el fondo lo que quiere es negar el milagro negar el centro de Cristo pero aquí estamos nosotros para decir el único que está en el centro es Jesucristo el único que multiplica el amor es Jesucristo el único que preserva la alegría es Jesucristo el único que puede hacer que este servidor que este sacerdote celebre hoy la misa con más amor que el día uno es Jesucristo el único que puede hacer que ese par de viejitos de ellos ahora te amo más que antes el único que puede hacerlo es Jesucristo él es el que está en el centro y hay algo tan hermoso con lo que quisiera concluir esta lección divina fíjate que el tiempo se nos fue rápido ¿no? hay algo con lo que quiero concluir mira esto cuando se saciaron dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobran se saciaron se saciaron se saciaron el mundo el mundo siempre quiere que nosotros quedemos insatisfechos un buen vendedor no tengo nada contra los vendedores ni más faltaba es un trabajo y hay que hacerlo bien pero muchos vendedores cuando vas a comprar algo siempre te ofrecen algo más caro de lo que tú quieres quiero comprar este reloj oh es una muy buena elección es un buen reloj sabe acaba de salir el otro el otro el otro que otro modelo oh vaya pero es que el dinero no me alcanza no se preocupe tenemos un sistema de crédito no se preocupe gaste más y después de que compras el más costoso sale otro modelo más costoso y después de que tienes ese vehículo que te costó 80 mil dólares empiezas a fijarte en el que cuesta 120 mil dólares y cuando tienes el de 120 mil dólares el que cuesta 300 mil dólares y después quiero un avión y después quiero ir a la luna ya viste esa cantidad de millonarios que salieron a darse vueltas al espacio hace unos años quiero como darme una vuelta ¿sabes? ¿a qué? ¿le vas a dar la vuelta aquí al barrio? no, quiero darme una vuelta a la tierra el mundo nos quiere insatisfechos solo Dios te puede dar una alegría que te deja pleno eso es tan bonito cuando hay un retiro que la gente tiene esa cara de estoy estoy feliz estoy feliz si ustedes miran por ejemplo en este retiro que ha sido muy sencillo ustedes dense cuenta que les ha mejorado la cara ya no es esa gente tan ya no es esa gente tan fea que llegó el primer día y ahora tenemos gente bonita mireles la cara mire Dios le da un nuevo rostro le da una nueva sonrisa voy a terminar contándoles la historia de una querida señora que tuvo una historia de conversión tan impresionante yo he contado esto varias veces una historia tan bonita déjese la cuenta yo visité la casa de esta señora que tuvo una gran conversión ella en una época ganaba mucho dinero pero mucho esto pasó aquí en los Estados Unidos y casualmente esta semana me escribió para pedirme otro servicio misionero bueno yo fui a la casa de ella que hoy ya es una casa bastante sencilla y antes vivían cosas así bien elegantes y en la sala de la casa tiene dos fotos me encanta esta historia una foto es de ella en cambio la otra también es el antes y el después la foto del antes está ella con unos aretes que se ven costosísimos que brillan con un maquillaje que yo no sé cuánto le costó pero eso fueron varios ceros se ve con una ropa carísima en la otra foto está ella peinada con la cara lavada cero maquillaje y la ropa más sencilla pero sabes lo que pasa y ella por eso tiene esas dos fotos ahí tú miras la foto de cuando tenía toda esa plata y todo ese orgullo y ella me preguntó lo que siempre le pregunta a la gente que llega ahí que me dice de esa foto y le dije no estabas muy elegante te veías muy bien uno trata de ser así no un poquito como cortés no le voy a decir algo duro de entrada y entonces ella me dice padre con confianza como ve los ojos y le dije tenías los ojos muertos y me dijo eso padre todo el mundo lo nota y todo el mundo lo notaba y ahora dime la otra foto pues ese maquillaje si está muy económico y como ve los ojos padre ahora tenías los ojos vivos solo Jesús solo Jesús te puede dejar satisfecho solo Jesús puede devolverte el brillo a tus ojos no hay maquillaje solo Jesús es el que da ese brillo y después esto me pasó hace años ya le repito fue allá en la Florida esto me pasó hace años y después de eso yo me he puesto a mirar muchas fotos y miro y miro los ojos y digo cuantos ojos muertos hay en esta tierra especialmente y me perdonan porque no tengo nada contra esas personas en el mundo de las joyas y el modelaje y las modelos y todas esas cosas no les miren el busto operado no les miren la cola operada mírenles los ojos solo los ojos concéntrense en los ojos y se van a acordar de esta lección divina se van a acordar de esta oración nosotros no tenemos nada contra nadie al contrario todos los amamos y los amamos en el nombre de Cristo pero hay algo que queremos y es que todos descubran en donde está la verdadera alegría y quien es el único que nos puede dejar como satisfechos gracias a Dios la señora respondió los otros creo yo que están en shock no pudieron responder solo Jesús nos deja satisfechos pongámonos en pie por favor vamos a terminar con una pequeña oración este momento que Dios nos ha regalado dígame si no es muy bello Jesucristo dígame esa hermosura de sus manos de su corazón de sus ojos esa pedagogía que tiene esa manera como lo va llevando a uno Jesús es único y es muy importante muy importante voy a decir lo que decía por allá un predicador laico en otro encuentro antes de que sea tarde enamórense de Jesús enamórense de Jesús antes de que sea tarde gracias Señor gracias Jesús gracias por amarnos tanto gracias porque tú tomas nuestros panes y nuestros peces gracias Jesús por todo lo que nos regalas gracias porque solo en ti está nuestra saciedad nuestra alegría gracias Jesús porque en tu nombre podemos amar a nuestras familias podemos amar los que tienen su esposa su esposo ámenlos ámenlos en el nombre de Cristo denle mucho amor a esa esposa a ese esposo a esos hijos en tu nombre Jesús podemos amar en tu nombre somos criaturas nuevas que la gloria y la alabanza sean siempre para ti amén 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 gloria a Dios gracias hermanos aplausos 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 aplausos